De Gringa y de Aldo, lo vamos a recibir en este cumpleaños de nuestra Virgencita. Ellos vienen, ellos son los devotos. Les cuento que no son bailarines, son devotos de nuestra Virgen de Urucupiña. No somos ballet, eso es lo que les quería comentar. Sí, venimos ensayando hace bastante tiempo, hay chicos, hay personas mayores. Entonces, ellos son simplemente los devotos de nuestra Virgen de Urucupiña. Es la Asociación Cultural de Barrio Lugones. Miren ese ramillete de niños que tenemos para seguir con los tincus de nuestra asociación. De Barrio Lugones, Tartagal, Salta. Siempre te recordaremos, hermana Gringa, nosotros, el grupo teatro misado. Los tincus, Virgen de Urucupiña, de Infarrio Lugones. Ocho años de devoción, junto a ti, Virgencita de Urucupiña. ¡Eso! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! un tanto y me voy a morir, sin fin. Muchas monteras de corazón, cuando yo bailo es por debazón, si yo no soy yo, no es porque tengo roto el corazón, muchas monteras de corazón, de las mejores son San Simón, voy a cumplir mi promesa aunque baila tan fuerte el corazón. ¡Gracias! Acompañemos con otro aplauso, ¿sabes? El corazón ya no tiene mentiros, sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino, sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Muchas monteras de corazón, cuando yo bailo es por debazón, si es que ahora estoy violando, es porque tengo roto el corazón, muchas monteras de corazón, de las mejores son San Simón, voy a cumplir mi promesa aunque baila tan fuerte el corazón. Seguimos con el Tinku, que después vienen los mariachis. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte, fuerte los aplausos!